Oye, te llamaba para decirte que tú sigues siendo la mujer de mi vida Que fueron demasiado lindos los momentos que pasamos juntos Y quiero que tengas presente lo mucho que te amo Y que yo daría todo por ti Por eso te llamo, porque sigues dentro de mí Cada vez que te veo me enamoro más de tu simpleza Tú llenaste mis vacíos con tu amor princesa Sueño contigo caminando de la mano Mi amor, no quiero que nunca te vayas Por eso te escribí esta canción para decirte que te amo Quiero que vuelvas a mí Quiero estar junto a ti Yo quiero Yo quiero estar junto a ti Quiero que vuelvas a mí Quiero estar junto a ti Yo quiero Yo quiero estar junto a ti Quiero expresar lo que siento Una palabra de aliento Decirte en cada momento Oh, cuánto te amo yo a ti Quiero ser parte de ti Quiero que vuelvas a mí Yo quiero Yo quiero estar junto a ti No quiero que te vayas así Quiero que comprendas Que yo estoy aquí Solo quiero que te vayas así Solo quiero que te vayas así Solo quiero volver y estar juntos tú y yo Yo quiero que te vayas así Yo quiero que te vayas así Mi princesa Mi princesa siempre serás tú El amor de mi vida Mi vida sin tu amor no la quiero ni pensar Ayer pude soñar Ayer pude soñar un mundo místico y es lógico Si tú me haces romántico y único Tú das a este guerrero lírico La espada Eres mi amada Yo no sería nada Si mi hada de la guarda Si estás acá recuerda Que el tiempo ya no tarda ¿De qué importa? Que el mundo arda ¿Qué importa? Lo que pienses no temas Si tú eres mi paz Quiero que vuelvas a mí Quiero estar junto a ti Yo quiero Yo quiero estar junto a ti Quiero que vuelvas a mí Quiero estar junto a ti Yo quiero Yo quiero estar junto a ti Quiero expresar lo que siento Una palabra de aliento Decirte en cada momento Cuanto te amo yo a ti Quiero ser parte de ti Quiero que vuelvas a mí Yo quiero Yo quiero estar junto a ti